El Clásico Ganaron un partido importante en el Clásico Bueno, ahora nos vamos a un lugar de algún momento afuera El Clásico, bueno, feliz por la porción de los Clásicos Ganaron de esta forma Sí, no, la verdad es que... Es finito, porque... Vino siempre el primer año del Clásico, lo voy a convertir, ganar en el Clásico Sí, la verdad es que... Sí, de cada otra familia Toda la gente se parece Hay gente que viene sin apoyar